Esteban, Esteban, ¿sabes qué? Yo no necesito ningún perdón tuyo, yo no necesito absolutamente nada de ti. No, no, no te subas. Te estás humillando en público, Susana. No, no, aquí el único que se humilló fuiste tú porque tú abandonaste a tu familia, la gente cuando te ve en la calle le das asco, yo no, yo no, así que por mí no te preocupes, porque yo estoy bien conmigo misma, porque yo puedo caminar en la calle con la frente de algo, porque no tengo nada que ocultar. Esteban, no me dejes nada. Esteban. Ay. Ay. Susana también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué, por favor? Ay. 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 Desnuda, Susana pensó que sin duda, aquel era el momento más humillante de su vida. Susana. Pero se equivocó. Ay. ¿Qué estás haciendo? Ah, me quedé afuera de la casa. Desnuda. Y luego me caí. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 bien. Estuve todo el día afuera y acabo de escuchar tus mensajes y si la invitación sigue en pie. Sí, me encantaría ir contigo a esa cena. Perfecto. Buenísimo, claro. Supongo que no hay que ir muy vestidos. No, al natural, ¿no?